¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial. Como sabemos, en España se descubren en diversos locales 121 automóviles de lujo, entre ellos se destaca un Rolls Royce clásico. Y bueno, como sabemos una operación policial terminó por incautar más de 120 vehículos de lujo de marcas tales como Porsche, Audi, BMW, Jaguar e incluso entre ellos, entre estas colecciones hay un Rolls Royce antiguo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, se llama Operación Aguila Frasen y permitió gracias a la actuación conjunta de la unidad central de la policía, no, de la Guardia Civil en colaboración con la Policía Autónoma Vasca y diversas policías locales de mantelar un complejo entramado delictual. La organización incluía cuatro grupos independientes entre sí, pero que convergían en otra principal que distribuía cocaína. Bueno, de hecho, se trataba de una trama internacional dado que también se requirió de manera puntual la colaboración de la agencia antidroga de Estados Unidos, la famosa DEA, Drug Enforcement Agency, eso quería decir que facilitó información sobre alguno de las personas investigadas. En total, se realizaron 23 registros en las ciudades españolas, por ejemplo, en la capital principal Madrid, Bilbao y Valladolid, donde intervinieron 139 kilos de cocaína de gran pureza, 754 gramos de resina de achís. Aparte, se desmanteló un laboratorio de adulteración de cocaína en la provincia Getafe, precisamente en Madrid. También se incautaron 697 mil euros en efectivo, también 5 armas de fuego cortopunzantes y varios uniformes de policía falsos y elementos luminosos para actuar como oficiales. Bueno, dada la complejidad de la organización, las investigaciones se remontan a varios años, en concreto en 2018, cuando agentes expertos en delitos económicos de la Comandancia Madrid estudiaron una documentación que parecía tener relación con un posible delito de lavado de capitales mediante una compra de automóviles de lujo. Bueno, las investigaciones permitieron confirmar que era un grupo delictual que a su vez dividido en otros en un nexo de unión común, otro que suministraba cocaína que llegaba a España directamente desde acá de Sudamérica. Posteriormente era distribuida por Madrid, Toledo, Salamanca, León, Valladolid, Asturias también, Bilbao, Cantabria, Zaragoza y Burgos. Bueno, luego de varias investigaciones, los oficiales lograron identificar y detener a todos los miembros de los diferentes entramados. La mayoría posee antecedentes policiales y uno de los grupos tiene una estrecha vinculación con la extrema derecha. Algunos de los identificados también tienen antecedentes por homicidio. Bueno, los detenidos eran expertos en lavado de dinero y de hecho se bloquearon 203 cuentas bancarias, 750.000 euros, 43 inmuebles en España, intervenido 121 coches. La mayoría son automóviles de lujo. Como se aprecia en la secuencia grabada que hay en esta información, hay de marcas automotrices premium tales como Porsche, Audi, Mercedes-Benz, Jaguar, BMW. Incluso entre ellos hay un Rolls Royce antiguo. Y bueno, ante el número de automóviles hubo que utilizar varios camiones de transporte, como están en las imágenes junto, bueno, en el video que está junto a esta información. Bueno, la organización que distribuía la droga estaba en Madrid, lugar al que acudían los integrantes de otras organizaciones durante el estado de alarma debido a las restricciones en la movilidad utilizaban, aparentaban que estaban trabajando. Bueno, para evitar ser localizados tomaban medidas de seguridad de primer nivel que estuvieron en base a teléfonos encriptados o inhibidores de frecuencia y siempre tenían personas de apoyo para las labores de vigilancia, para transportar la droga o el dinero. Habían realizado doble fondo en diversos vehículos, por ejemplo, estaba escondida detrás de la instrumentación de estos coches. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.